Televisa presenta La verdad es que la película es una tremenda mierda Es una tremenda mierda, no me gustó nada Pero para detallar más mi opinión sobre la misma Quédense en el video, así que vayan por sus palomitas que empezamos Como ya saben por la retorreseña que hice de la primera parte de Venom Que está aquí en el canal, seguramente dejaré una tarjetita para que puedan ir a ver ese video Sabrán que la primera parte no me gustó absolutamente nada Me pareció una película muy mala y una película que tenía muchas expectativas sobre la misma En esta, mis expectativas ya habían bajado un montón Porque bueno, ya sabía de qué veníamos Cambiaban de director, pero por lo que veíamos en los trailers Parecía que la película iba a ser exactamente igual Entonces iba con expectativas más bajas Este, yo iba sabiendo que iba a ser una mala película Pero es que la verdad con lo que me topé es una película muy muy mala Es una película que creo que hace que se vea buena la primera parte Porque ya no odio tanto la primera parte de Venom Que al menos se me hacía entretenida Al menos se me hacía una película que para un público casual Este, podría ser bastante buena Pero en esta ocasión creo que no Creo que Venom es una película que falla en muchísimos aspectos Y es curioso porque en el inicio la verdad es que la película Parecía que iba a tomarse en serio, ¿no? Parecía que había corregido algunos errores de la primera Ya iniciábamos con Eddie Brock posicionado muchísimo mejor Y la película parecía que iba a tener un tono serio Sí que iba a tener humor Pero un humor que no molestaba mucho, ¿no? Hasta la escena en donde Eddie Brock se quiere suicidar, ¿no? Que va en esa escena de la moto Y el simbionte lo impide Parecería que la película iba a ser distinta A partir de ahí la película se cae totalmente Que no iniciaba tan bien Pero iniciaba a un nivel de la primera parte Después la película la verdad es que cae demasiado Tenemos, bueno, que Eddie recupera su trabajo Eddie ya está mejor posicionado Está posicionado bien en el diario El Clarín Porque vemos que sus artículos son para este periódico, ¿no? A referencias al universo de Spider-Man Que en la escena post-créditos tenemos otra cosa de lo mismo Que por cierto, este video tiene spoilers Y bueno, tenemos que ya recuperó su trabajo Él está yendo mejor por esta historia de Kletus Cassidy Que obviamente es una historia que todos los reporteros quieren tener Pero aún así, todo mundo le sigue diciendo que es un perdedor Y parece que se comporta como tal O sea, tenemos que recuperó su estatus Pero se quedó con lo mismo de la vez pasada Al parecer solo por Anne, ¿no? No puede rehacer su vida, Eddie Brock, con nadie más Y tiene que quedarse sufriendo por Anne Y tiene que recordárselo del simbionte Cada cinco minutos le tiene que estar diciendo que es un perdedor Hablando de Anne, la historia con Anne La verdad es que ya me tiene hasta los huevos esa historia La vimos en la primera En la primera vimos esa parte, ¿no? De la separación con Anne Que fue muy ridícula O sea, fue muy ridícula el por qué se separaron Y ahora tenemos eso, ¿no? Que están ahí en que tres son amigos Que Anne está con el otro, con el doctor Pero en esta cita que lo lleva Anne Para decirle que se va a casar, ¿no? Que parece que estaba ahí queriendo humillar a Eddie Brock Y el simbionte también está queriendo humillarlo, ¿no? Que lo hace llorar Realmente lamentable Muchos se quejan de la Mary Jane de Tobey Maguire Pero es que esta Anne es súper tóxica, ¿no? Es muchísimo peor que la Mary Jane de Tobey Maguire La relación romántica no incluye a Anne y Eddie Brock Por eso los mantienen separados aún en esta cinta Que yo pensé que, bueno, que iba a pasar algo más interesante con esta relación Pero la verdadera relación romántica ocurre con el simbionte El simbionte, Eddie y el simbionte parecen que son una pareja Una pareja algo tóxica Donde hay violencia intrafamiliar Pero la verdad es que es algo muy estúpido Cómo se lleva a esta relación, ¿no? Incluso parece que Eddie Brock es más malo que el mismo simbionte Porque si bien al inicio Eddie intenta detenerlo De que se coma a personas Conforme va avanzando la cinta Este, el simbionte le habla de lo positivo de la vida De que lo quiere, de que no se suicide Un montón de cosas Que parecería que el simbionte, el alienígena Que es supuestamente malvado Es realmente el bueno Y Eddie Brock es el malo La verdad es que Cambiando a temas un poco más técnicos El CGI es malísimo Sobre todo con Carnage Creo que con Carnage Se ve muy bien en los posters En los posters creo que tiene el color correcto Pero ya a la hora de verse en la película Que se ve muy mal Se ve muy mal Este, todos pensamos que era el trailer El que se veía mal, ¿no? Que porque todavía faltaba un buen Para que la película llegara a los cines Pero es que se mantienen esos efectos muy malos Que se ve un Carnage bastante sobrepuesto, ¿no? Le quisieron quitar el color rojo intenso El mismo Andy Serkins lo comentó en una entrevista Porque seguramente se vería peor Si tuviera el color original que tenía, ¿no? Pero realmente se ve muy muy mal Con Venom no se ve tan mal Porque bueno, Venom es negro Las escenas son súper oscuras Súper oscuras Realmente Carnage es el que se termina viendo Muchísimo peor por el color rojo Que aún intentaron quitárselo Lo más que pudieron Realmente sigue viendo bastante mal Este Carnage o Garnacha Es para niños totalmente, ¿no? O sea, no es esta versión Que es casi como un Joker Que es un asesino Que está loco No es esta versión Esa parte de su vida La cuentan a través de pequeñas ilustraciones En las que se ve de manera animada Por estas cartas que le manda a Eddie Brock Y bueno, todo lo terrible que hizo Lo hacen de manera animada Para que pueda ser apto para todo público Y solo hace unos pocos asesinatos Que pueden ser un poquito más gráficos Es cierto, es más malo que Venom Yo creo que por eso hicieron a Venom Mucho más bueno en esta película Para que no se vieran los dos iguales, ¿no? Que se viera que Carnage es un simbionte Es una persona muchísimo más mala que Venom Pero realmente es una versión para niños En lo que se enfocan es en la relación romántica Aquí está lleno de relaciones románticas De desamor Es una telenovela realmente esta película Y es en la relación romántica con esta chica Que también tiene superpoderes Es que bueno, sé que esto también existe en los cómics Pero creo que no es llevado de la manera correcta aquí Se va por un camino super predecible O sea, tú ya puedes saber el final Desde que te presentan Que ella tiene este poder de grito Y que puede afectar al propio Carnage Yo cuando los vi combatiendo juntos Con los policías Yo pensé, bueno, ¿por qué a Carnage no le afecta? Y en cuanto vi que sí dijeron que le afecta Y dije, uh, esta lo va a querer traicionar Sobre todo que no se llevaba muy bien el simbionte con ella Por esta misma habilidad Pero realmente ya se sabía Hacia dónde iba a ir la cinta En una de las escenas Venom le está dando unas pistas a Eddie Brock Sobre dónde se ubicaba Carnage O dónde había cometido los asesinatos Antes de que lo pudieran juzgar Y se pone a escribir y a dibujar a través de Eddie Eso pudiera estar bien, ¿no? Porque es algo interesante Es algo que no habíamos visto en la primera parte Pero la forma en la que lo llevaron Me parece totalmente ridícula e innecesaria Si el simbionte puede comunicarse Hablando con Eddie Totalmente Todo el tiempo le está Hable y hable y hable Porque para decirle justamente eso Tenía que ponerse a dibujar Para poner que como que está investigando Eddie Brock Realmente la verdad es que Siento que fue muy mal llevado Fue algo forzado Que hubiera estado interesante Pero que se usara para otra cosa Y no para ese momento Otra cosa que me parece que está bastante forzada Es el tema Progre Ya habíamos visto unas escenas De Venom Con la comunidad LGBT Los tenemos ahora Que no es Eddie Brock Es solamente Venom Cambiándose de cuerpo Y sus anfitriones Empiezan a morir Uno de los anfitriones Termina llevándolo a este sitio Y bueno realmente Venom da un discurso ahí Un discurso de que Este Para identificarse ¿No? Con la comunidad Y eso lo vi súper forzado Yo creo que si querían hacer Una escena de este tipo Hubieran hecho Que fuera con Eddie Brock Y que la gente Empezara a hablar mal de Venom ¿No? Que viéramos que la comunidad Está rechazando a Venom Por ser diferente Incluso por ser diferente A otros superhéroes Ya que Vemos Que esta película Ya está en el universo De Marvel Para este momento De la cinta no Pero pudiéramos Hacer hasta referencias De que bueno Existen cómics En este universo Y los superhéroes Lucen así Entonces Venom Al no lucir así La gente lo rechaza Entonces ahí Ya puedes meter Este discurso De que no porque Seas diferente Es malo Pero cuando lo dice El simbionte No tiene ningún sentido Porque nadie Lo ha rechazado Nunca En las dos películas Por ser diferente Entonces está Bastante forzada De esa manera No digo que no se pueda Meter una escena así Pero la manera En la que la meten Realmente La película es eso En resumen Tiene cosas Que pudieron ser buenas Que pudieron resolverse bien Pero la manera En que ejecutan Esas cosas Me parece que lo hicieron De manera terrible Y bueno Tenemos la escena Otra escena Sin sentido Cuando Carnage Va a la gasolinera Para buscar una computadora Como sabía Que iban a tener La computadora ahí Que iban a tener Acceso a internet Y como sabía Que el simbionte Podía hacer eso Porque después Vemos que Venom Y Carnage Pueden hacer Esas cosas Conectarse a estos aparatos Y como hackearlos No sé Exactamente Que hacían Pero como sabía Kletus Si acababa de tener El simbionte Muy poco Pero bueno Al menos tenemos El asesinato Un poquito más cruel En esa escena Por parte De Kletus Y el humor Está repleto de humor Me atrevo a decir Que tiene más humor Que la primera Y el humor Algunas cosas funcionan Sobre todo Al inicio de la cinta Me gustó mucho más El humor Ella después Es un humor Muy estúpido Que deja estúpido A todos los personajes A Venom Que hacen a un Venom Cobarde No sé Como que tenían La necesidad De meter una cantidad De chistes Y ya no se les ocurrieron Chistes Pero tenían que meterlos Y metieron cualquier cosa Cualquier humor Basura Que hubo En la cinta Me parece Esta cinta Peor que la primera Creo que ya Ya lo he dicho Al menos la primera Era más disfrutable Hablemos de la acción La acción En la escena final Es la acción ridícula No se distingue nada Si hablábamos De que la primera Aparecía una guerra De chicles Bueno Esta es mucho peor Porque está súper oscura Porque intervienen Un montón de personajes Están haciendo algo Mientras otros Están haciendo otras cosas Otros personajes Esperan A que aparezcan otros Realmente Ridícula Esa escena Y en general La película Se contradice A cada rato Cada que los simbiontes A veces Quieren comerse A toda la gente A veces no A veces Carnage Respeta a ciertos personajes Como iba a respetar Al padre Dos segundos después Lo mata Porque quiere Realmente Muy extraño Y bueno La escena Pues créditos Lo que Todo el mundo Está salvando La película Por esta escena Pues créditos Me parece que Si termina siendo Lo mejor Porque es lo que Tiene más coherencia Ahí está la referencia A una novela Mexicana Que yo creo Que es un guiño A que esta película Tiene una estructura De novela Incluso termina En una boda Y realmente Por eso La intro De Televisa Presenta Y bueno Me parece Bien la escena Quitando ahí Que sale David Cepeda Y todo Creo que Esta escena Se ubica Justo En cuando El Doctor Strange Está haciendo El hechizo Porque en algún momento Cambian de universo Se ve que algo pasa Y terminan en otra parte Donde están en la habitación De otra persona Y ven las noticias Ven el Daily View Que trabajan ellos ahí Pero al parecer En este universo No existe Jameson Porque ahí ven a Jameson Y ahí ven a Spider-Man Y bueno Ahí parece que van a tener El enfrentamiento Que obviamente Sabemos que no va a haber Un enfrentamiento Van a hacer dos chistes Se van a querer pelear Y luego ya van a ser Amigos No sabemos Hacia donde va Esto Sony está queriendo Hacer sus propios Avengers Y Venom es uno De los miembros Junto con Spider-Man Y veremos Si hay los otros Spider-Man Porque hay un rumor De que se van a juntar ahí Para una película De los simbiontes Y bueno Si te gustó Este video Te invito a que dejes Tu like Que me sigas En mis redes sociales En Instagram Y Twitter Que el link Está en la descripción También hay un link Con el que puedes unirte A el canal En la descripción Y en la caja de comentarios Espero tu opinión Sobre esta película Adiós